Hola a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Sika951 y estamos en un nuevo capítulo de la serie de los Sims 3, Madre Soltera Aquí estamos justamente donde lo dejamos, cuando nuestros chicos han hecho sus cosas Laura, ya empezamos, o sea, acabamos de empezar y no, vale, tranquila Antes de seguir, voy a hacer una cosilla, que me lo dijo una suscriptora y es, voy a quitar todas estas cortinas feas Vale, que yo creo que esto afea un poco más la casa, entonces, a ver si consigo algo de dinerito Dinerito bonito, vale, y cambio el color del salón Es que tengo que cambiar muchas cosas, tengo que cambiar el color del salón, tengo que cambiar los muebles Porque mi querido Rufito, o sea, mirad los muebles, mirad lo que me ha hecho los muebles Es que es una pasada lo que me ha hecho, eh, es que me lo ha roto todo Es que me lo ha roto todo Bueno, a ver, ¿y dónde está Elenita? Elena, hija de mi vida, de mi corazón, ¿qué haces aquí? Pero, ¿y esta niña? Pero, ¿qué hace aquí esta niña? Si está donde Cristo perdió la chancla Hija de mi vida, ¿qué haces ahí? Corre para casa, que te va a dar un algo Corre para casa, hombre, que hoy es tu cumple Así que vamos a hacer una fiestecita Vamos a hacer hablar tu cumple, a verte de adolescente A ver qué guapa estás Y a ver, ¿dónde están los tórtolos? Susurrar al oído A ver Qué monos, de verdad, eh Qué monos Bueno, a ver, los dos tienen de deseo Que quieres presentar amistosamente a David Pero si tú no lo puedes ver Si tú estás O sea, si tú no eres niña Bueno, da igual Vamos a ver Vamos a poner las luces de decoración ¿Vale? Vamos a poner las luces ¿Y dónde vas, Rufo? Rufo, no me dejes que has crecido ya Y no te he visto crecer Ah, no, digo, te he visto muy Pero no te tumbes aquí, hija de mi vida No, 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 por favor No, 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 no Si te quieres sentar O no Deberías de... Déjame un momento A ver, vamos a poner las luces Luces festivas, colgantes ¿Vale? Multicolor ¡Ole! Mira qué bonito Y tú, Rufito, hijo Vale, tú vas a jugar con nuestra chica ¿No? Vale, sí ¡Ole, hermano! Vale, estupendo Y mira, ya está aquí David ¡Ole! Ya se ha despertado Bueno, vamos a ver Yo tengo que hacer muchas cosas Tengo que arreglar muchas cosas Tengo que arreglar la tele ¿Ale también está rota? Sí No, está No, 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 no está rota ¿O sí? ¿Está rota? Vale, si esto está Mmm... Roto Pues mira, tengo 1239 simoleones Así que vamos a ver si me da para cambiar El color ¿Vale? Del salón Porque está horrible Porque no me gusta Es horroroso Aunque sea, le pongo un blanco este Aunque también es muy horroroso Pero es distinto A ver este Venga, le voy a poner este Ya parece que cambia un poco la casa ¿No? Parece que cambia bastante la casa A ver Que ya ni me acuerdo ya Y vemos que no me acuerdo Así Bueno, a ver Bueno, vale Pues Ahora lo veo todo muy blanco Lo veo todo muy blanco Voy a cambiar la color a las puertas A ver A ver si así es peor Yo creo que así va a ser peor, ¿eh? Yo creo que Mejor que blanco Yo creo que Me gusta más blanco No, vamos a dejarlo así Sí, vale De momento vamos a dejarlo así A ver si ganamos algo más de dinero Y puedo hacer una reforma Del salón también Porque tengo un montón de cositas Para el salón Y me gustaría utilizarlas Vamos No me gustaría En fin Bueno, a ver ¿Qué te pasa? Ay, que está feliz Porque está nevando Qué bien Vamos a bajar un poco las paredes Porque no veo ni tres pimientos A ver ¿Dónde está? Oye, y Estefan ¿Dónde está? ¿Se me ha fugado? Ah, no está aquí ¿Qué haces aquí sentado? Claro que está esto Roto Ven para acá A ver Vamos A Servir No ¿Y ese sonido? Vale Ha pasado algo Que yo no me he enterado Parece que Rufo le ha caído muy bien a Laura Le ha elegido como mejora Y está para siempre Oh Qué mono Aquí me pone que es miembro de mi familia Mi cachorrito Ay, por favor Qué mono A ver Vamos a ver Yo cómo puedo hacer Ni me acuerdo O sea, no me acuerdo Cómo puedo hacer una tortada O tengo que comprarla Espérate Voy a comprar la tortada Que me hace ilusión Que esto encanta a mí De los Sims 3 Vamos a ver ¿Dónde está la tienda? Es que me acuerdo yo Dónde está la tienda A lo mejor me la he saltado Ya no la he visto A ver Aquí está Tienda de comestibles Comprar comestibles Venga Compra comestibles Vamos a comprar la tarta para Elena Que esto cumple hoy A ver Escuchar Uy, Dios mío Que ya ha crecido Eva Ay, Dios mío Ya ha crecido O sea, tenemos que verlo Tenemos que verlo Porque ya ha crecido Nuestro amigo de la infancia Vamos a invitarlo Invitar a casa A ver cómo es Ay, qué viene También tengo que subir el nivel O sea, el nivel de lógica O sea, el nivel de lógica Al nivel 8 ¿Vale? Para Uy, qué viene para acá Para convertir a David De un niño de verdad Que no se me ha olvidado Bueno, aquí está Estefan Como marqués en su casa Y Rufito No sé cuándo Rufito La verdad es que No sé cómo No sé cómo Celerar un cumpleaños A Rufo O simplemente A ver Si Rufo está aquí ¿Con quién está jugando? Esta chica Vamos a ver ¿Dónde está la tortada? Ginseng No Filete No Aquí, aquí, aquí Cumpleaños De infierno Vale Vamos a añadir al carro Y hay algo más Por aquí Vale, todo esto es para verano Que no lo hemos hecho Porque no me he dado cuenta La verdad Pero Bueno Pues ya tenemos la tortada Ahora Vente para acá Cómetelos O almacénalos pronto Vamos a ver ¿Con quién está jugando esta chica? ¿O está Rufo ladrando solo? Simplemente Porque yo pensaba Que estaba jugando con un cachorro O algo Pero no Bueno A ver Se me fue la cabeza Me señalé a Elena Bueno Vamos a Laura Que diga Vamos a acompañarla Ay, pero ¿Por qué tiene tanto sueño? No sé ¿Por qué tenías tanto sueño? Si te has levantado tarde A ver ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde? ¿Ha venido Evan? A todo esto Mira, está aquí A ver A ver A ver dónde está Evan Con un caballo Y todo Míralo Aquí viene Viene como un príncipe Con un corcel A ver a Evan Ay, Dios mío Ay, Dios mío O sea Que mono Sal Invitar a entrar Venga Que vamos a hacer Vamos a hacer ya adolescentes Ven A ver Vamos a ir entrando Por favor Elena Deja a David Que haga sus cosas Y vamos a poner la tortada ¿Vale? Vamos a poner la tortada Aquí A ver Va Aquí Creo que aquí debe de funcionar Creo A ver ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasa? ¿Qué hace aquí Rufo? Ay, por favor Vamos a ver Soplar velas Elena Que es su cumple Elena Vázquez Va a dar una fiesta De cumpleaños Que venga todo el mundo O sea Que menos que venga Evan y todo Aquí a ver Mi cumpleaños Porque yo me voy a hacer mayor Y Helenita Por favor Laura Por favor Déjate al perrito Y vente aquí A ver a Estefan O sea Y vente aquí A ver a Elena Que va a crecer Mirad Evan es muy mono Eh Evan es súper bonito O sea Me encanta para Elena No sé Me encanta para Laura Me encanta Venga Para Elena Elena la niña Laura la mayor O sea Llevo ya un montón de capítulos Y aún no se me quedan los nombres Ay Ay Bien Bien Bueno Aquí el único que va a su rollo Es Estefan Estefan dice A mí me la suda Me da igual Que esté creciendo La nena Ahora si eso me acerco Ah Venga Ahora 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 Pero va con el morro torcido Vamos a verla de mayor Vamos a verla Ay Mira que cara Elena ha alcanzado La adolescencia La rebeldía Y la furia hormonal Hacen de esta Una etapa complicada Para cualquier sim Ahora Elena puede incorporarse Al mercado laboral Con un trabajo A tiempo parcial Aunque sus notas Seguirán siendo Un factor muy importante Para Para determinar su futuro Debido a sus hábitos De estudio Indiferentes No podrás elegir Un rasgo para Elena Elena ha desarrollado El rasgo de Le encanta estar al aire libre Bueno tampoco es tan grave No pasa nada O sea Mirad a Elena Vale O sea Mirad Que bonita Es muy mona Es muy guapa Elena Vale que él también va a crecer O sea Él también va a crecer Ay mira Que mono O sea Me encanta David No sé Es una cosa Que me encanta A ver Elena Mira O sea Ay también está creciendo David Mirad O sea David también Se ha hecho grande Fiesta de cumpleaños Vale O sea Está estupendo Está también muy grande Y ahora falta Rufito Que también tiene que crecer Pero no sé cuándo Vale Creo que esto se ha pillado O sea Esto se ha vuelto un poco loco ¿Quién viene por aquí? La mascota universitaria Mira que mascota La mascota Bueno A ver Vamos a intentar cancelar todo esto Porque yo creo que se me ha quedado pillado O sea Creo que se me ha pillado esto No Déjate de coger una porción Ven Y festeja con tu amigo Que estás hecho mayor Mira Mira Vale Aquí está la fable mascota Hola mascota ¿Qué tal? Vale Creo que se me ha quedado pillado esto Con el amigo imaginario Bueno Da igual Bueno Voy a modificar a A Elenita ¿Vale? Para que la veáis ya de adolescente Y cuando la tenga modificada Estoy con vosotros Bueno No Antes Justamente antes De irme a cambiar el aspecto De Elenita Pues me ha saltado De que es el De que es el cumpleaños De Rufo Así que No por favor Déjate O sea Ven para acá Y mira el cumpleaños De Rufo Por favor ¿Qué está haciendo? Ay Que bueno A ver A ver A ver A ver Ay pero que precioso Madre mía Que preciosidad Pero que bonito Que es el perro Que preciosidad Madre mía Pero que bonito Que es Rufo O sea Es precioso Precioso Bueno No me van a dejar Que 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 No me van a dejar O sea No No ¿Qué le has preguntado? Preguntar ¿Cómo ha ido el día? Vale Pues preguntar O sea Que mono Que es Evan Evan es súper guapo O sea Te quieto Evan por favor Que quiero yo Aquí hacer un Amistosa Abrazo amistoso Por ejemplo Y amistoso Alegar el día Y vamos a hacer Una cosa solamente Vamos a ver Coquetear Vamos a ver Si Evan Está por nosotros O no Y a ver Si me deja ahora El juego Modificar A O sea Que preciosidad De De perro O sea A ver Pues parece que si Le gustamos Un poquito Pero es que Rufo es Divino Es precioso Te acaricen La tripa Fiesta Vale Se me ha quedado Pillado en todo O sea Se me ha quedado Pillado todo Pero es que Rufo es una Preciosidad De perro O sea Vale Lo he dicho ya Muchísimas veces Pero es que me encanta Es que es precioso Divino Una cosa Que ya Que que Ay por favor Que cosa más mona Míralo Ay Mira Escuchar cumplidos Coquetear Oh dios mío Vale Aquí hay Aquí hay amor O sea Hay amor Venga Vamos a cambiar De aspecto Bueno Voy a cambiar A A Elenite Cuando esté Totalmente Modificada Estoy con vosotros Bueno Chicos Pues esta es Elena Ya modificada De adolescente Mirad Que guapa Está Está preciosa O sea Esto fue un conjunto Que me descargué Por casualidad Porque la verdad Que no tengo ropa Apenas Descargado A la adolescente Para Para haberle puesto A Elena Porque Se me había Ido En la cabeza Y pensaba Que quedaba Más para el cumpleaños Pero no A ver Rey Por favor Por favor Estad Mirad Mirad Que guapa Va Mirad Que estoy Vendo Más mono A ver Que vas A hacer A arreglar El día Aquí hay Salseo Hay un poquito De De amor Aquí Porque Bueno El abrigo Que lleva Me da Un poco De fallo Con las manos Mirad Que se ven Blancas Pero bueno No pasa nada Ardilla Listada Vamos a ver Hablar No No Vamos a No Porque ya Somos Ya Somos Ya Ahora tengo Que irme A casa Adiós Vale Bueno Será porque Es el toque De queda Claro 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 No Cotilla Te pongas A cotilla Que se tiene Que ir a casa Aunque Si no se va Romántico Abrazo amoroso Si no se va Aprovechamos Y Rufito Donde está A ver Que va a hacer Rufo Mirad Que bonito Que guapo Y que Ay que Yo lo que va Va a despertar A Estefan Creo que va a despertarlo Va a decirle Oye A ver Espera Me estoy perdiendo Algo por ahí Si lo se Pero voy a vender esto Y voy a comprarle A Rufo Vale Algo De Adulto Porque No cabe El pobre Osea El pobrecito Ya no cabe En la habitación Con nosotros A ver Vamos a quitar También Voy a quitar También A ver Si puedo Dejar esto Aunque sea No me va a dejar Dejarlo En ningún lado A ver Vamos a borrar El A ver si lo puedo poner Por algo Ay perdón A ver si lo puedo poner Aquí Vale Yo creo que aquí va bien Aquí va estupendo Y no se Osea Quiero modificar La habitación De Esto A ver esto Quiero modificar La habitación Entra de Elena Pero no tengo dinero Así que No tengo dinero No Osea No No puedo modificar La habitación Porque esta habitación Demasiado de niña Y quiero ponerle Algo más adulta Algo más adolescente No Que pasa Que está pasando aquí Osea Ellos también También están ahí Un poco Ahí y ahí Eh También están ahí Que se aman mucho Que se aman A tope Mira Oye Que pareja más mona Oye A ver Decidme si os gusta Estefan Que se ve por el medio Estefan digo Perdón Decidme si os gusta Evan A mi me parece muy mono Me parece muy guapo A ver David Rey de mi corazón Por favor Es que me da mucha pena Decirle Dejame en paz Me da mucha penita Porque se pone ahí Todo triste El pobre Se pone ahí Y me da mucha pena Entonces Ven Vamos a No le digas nada Simplemente Mira Pues coge Te comes un trozo De tarta Va a llamar a comer Oye Y Estefan No se va De aquí De aquí Osea El se queda aquí Ya con nosotras Pregunto yo No lo sé A lo mejor se queda ahí Con nosotras Y Y no se va a ningún lado Hablar de la familia Ahí va la mamá Ahí va la mami A ver A ver Estefan A ver De que va con su hija A ver De que va A ver Rufito Osea Que preciosidad De perro Que es precioso Yo pensaba que iba a ser Más pequeño Pero no Osea Se ha convertido en un Perrazo precioso Divino Y de todo Y a ver Bueno Cuando quieras Te puedes poner a jugar Con tus juguetes Ven Juega a morder A ver Y Elena Pues Elena Pues va Te comienzo Y a dormir Porque mañana Tenemos que ir al colegio Bueno Al instituto Y como que Tienes que dormir Vale Así que Ven a dormir A dormir Y aquí Cuanta gente hay aquí Osea Esto que es aquí Que pasa A ver Y a este chico A ver No Porque no puedo Invitarle Vamos a ver Vamos a ver Pedirse el compañero de casa No Yo quiero que Bueno mira Quiere pasar la noche Yo te digo otra vez Si quiere pasar la noche Porque tú ya prácticamente Vives aquí Pero no quieres vivir aquí Osea Yo me aclaro Se queda a dormir Estupendo Nada Pues te quedas a dormir Otra vez Estefan Pues nada No pasa nada Gracias por invitarme Tengo muchas ganas De pasar la noche En tu casa Tenemos a Estefan Viviendo con nosotros Entre Comillas Pero no vivió con nosotras Osea Una cosa muy extraña Que vamos a intentar A ver si puedo A ver si puedo hacer Que venga a vivir aquí Vamos a ver Y estoy viendo Que esto se ha hecho una porquería Porque este chico Tampoco se va Creo que también Creo que este chico Va a dormir en el sofá Ay no Por favor que me pillas Oh Oh Si Osea Oh Porque acabas de ver A tu futura suegra Desnuda Osea Que fuerte Bueno Bueno Vamos a dejar El capítulo Aquí de hoy Espero que os haya gustado A mi De verdad es que Me está encantando Grabar esta serie Es una de las series Que más me gustan Del canal Me lo paso bomba Jugando Me lo paso bomba Viendo Me lo paso bomba Con estas chicas La verdad es que me encanta Y bueno Pues como siempre Antes de despedirme Voy a mandar saluditos A ver que estoy aquí leyendo Porque estoy viendo Porque no me ha dado tiempo A apuntarme Los nombres Los nombres aparte Así que voy a ir leyendo Vamos a ver Le mando saluditos A Carolina Galindo A Aisha La Guapa A Selene Simpson A ver que siga cargando A ver A My World También Saluditos a ti también A Aisha Fernanda A ver A Ashley También le mando saluditos Y bueno De momento Son esos Los nombres Que tengo apuntados En el capítulo anterior También deciros Que si queréis Que os de un saludito Me tenéis que poner Debajo de la serie Donde queráis Que os de un saludo Por ejemplo Si queréis que os salude En el próximo vídeo De Los Sims 3 Madre soltera De esta serie Me tenéis que poner Un comentario Debajo de este vídeo Y yo os saludaré En el próximo Al igual que Los Sims 3 Y al igual que Life is Strange Y nada chicos Pues desde aquí Me despido Like favoritos Ya sabéis Que si queréis Ver más vídeos Me podéis suscribiros A mi canal Para hacer que el canal Queda cada día más Y a mi Hacerme enormemente feliz Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós